¡Y que se va a echar la puta! Escuchame, mi amor, Flavia Foche nos tiene mucha información, mensajitos, de todo. Primero vamos a comenzar con los servicios, porque la temperatura está ahora en la City, es de 23 grados. Atención, porque para mañana martes va a descender producto del viento sur que ha ingresado en la tarde de hoy. Hay mucho viento. Le traduzco a la gente, por si no entendió, y mañana desciende la temperatura. ¿No me están entendiendo, chicos? No, sí, pero a mí me gusta. Me gusta contar. Entiendo lo que decís. Yo tengo una pregunta clave, porque tengo dos bolsas de basura y me olvidé de sacarlas. Quiero saber si hoy hay basureros. Recolector de residuos. Bueno, recolección con esto, porque la recolección de residuos va a ser normal. Hay que recordar que este miércoles no habrá servicios, porque se celebra el Día del Recolector. Así que sacala hoy. No, no, Oliva me distrajo, dígame de vuelta. Hoy o no. Hoy normal. Hoy normal. Mañana normal. Sí. El miércoles no. Y pero si mañana... Ah, mañana no es miércoles. Uy, te... Mañana es marketing. Hoy es lunes, chicos. Estamos sabiendo la semana. Lunes y martes, recolección normal. El miércoles que te recolecte tu abuela. Justamente porque es el Día del Recolector. O no la saquen. No la saquen y esperen el otro día. Por supuesto, no. Por supuesto, no. Claro, déjenla dentro. No, no. Le va a hacer mal. No, no, poste. Acuérdense que el transporte urbano, para aquellos que no se dieron cuenta, hoy está funcionando como día sábado. El estacionamiento meído fue gratis durante todo el día. Y atención, porque hasta las 22 horas, hasta una hora después de que finalice Fernet con Coqui, la avenida Irigoyen va a continuar cortada porque están desarmando el escenario que se montó ayer. No. Un escenario enorme producto de lo que fue el festejo de los 25 años de la barra. Pero lo que te decía recién, mañana no se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 10 grados. Un martes de viento, de mucho viento y de muchos limones que se sientan. No, basta de viento. No, a mí la alergia, chicos, esto me está afectando. Estoy hecho una anciana, pero estoy mal. Estoy con el catarro. Para la tos, hipergrip. No, ¿cómo es este que dice, oh, y el morochito que hace la propaganda? Solo ella se acuerda. Ay, no, quería hacer un chiste y no me suelo. Para el catarro y la... No, no. No te lo puedo, Billy. No, es horrible esa publicidad. Ay, sí, por eso. Pero se te queda grabada. Mientras tanto, bueno, no tanto porque no nos acordamos. Claro. Bueno, basta, quiero mensajes de la gente ahora. 351-859-0858. Nos llegan los mensajes. Hola, mi amor, mi vida, mi reina, mi todo. Cuando estoy al vicio. Ahí va. Me gusta entrar a Instagram y escribirte a vos. Ay, mi amor. Papá, quisiera saber si el sábado te puedo invitar a algún lado para conocerte. No podés. Ay, el sábado. Porque el coqui tiene shows. El sábado abro la Feria Internacional del Turismo, así como lo escuchan. Al fin. Con esta tonada cordobesa, feliz. Hoy en el día de San Jerónimo, tengo el honor de comunicarles que abro la Feria Internacional del Turismo cantando el himno nacional argentino, pero con tonada cordobesa, mi amor. A Capilo, como corresponde. A calzón quitado, iba a decir, no, no. Ah, a calzón quitado. Y después de estar acá, fama, fama, fama. No sabía, yo le iba a preguntar qué me pongo para cantar el himno. A ver, Flavia. Hola, coqui, chicos. Me gusta mucho dormir o dar una vuelta con mi gordo, nos dice Caro. Qué lindo. Y a través del Instagram se suma Vivi Carranza, que dice, hola, chiquis, buenas tardes, de lunes. Hoy desde casita, disfrutando de su compañía. Hoy no se trabajó, lo puso en mayúsculas enormes, en grita, todo. En mis días libres me gusta leer, mirar series, policiales, escuchar un rato la radio y tomar mate sin horarios. Mil besos y abrazos apretaditos para todos ustedes. Vivi Carranza, 110. A mí también me gustan las policiales. Las policiales. ¿Sabés qué veía mi abuelo? Las de Cau, las viejas. Qué lindo. Me vengaré, señor Caray. Ah, y de ahí saliste que hace sonidos y todo. ¿Cómo te poniste, te pusiste a pensar la producción, esos caballos, cuántos caballos eran? Y ponían, che, de fondo todo pintado, las montañas, todo eran pinturas. Todo pintado. Mirá la cara de Foch, no sabe ni lo que es una película de Cau. No, no sabe ni lo que es una película de Cau. Por supuesto. Las películas del zorro, de hecho, eran pintadas. Tengo otro saludo para Edith Dalmaso, pero este es especial, porque es mi abuela que me está escuchando. Ay, mi abuela, el abuelo Edith. El abuelo Edith. ¿Te le vuelve a referencia? Edith te quiero, mi amor. Ahí va. Coqui te está mandando un saludo, abuela. Le canta una canción, la que ella quiera decirle. ¿La que ella quiera? Sí, mi amor. Bueno, ya le voy a probar y si me manda un mensajito le digo. Y está pensando el boludo. Pero pregúntele a ese abuelo. Ya le pregúntele. Genio Lamona y el saludo para vos, Coqui, para el programa Fernet con Coqui. Y qué lindo, ya estoy escuchándolos por Pulso 95.1. A vos y a tus compañeros, Flafoche y Andy Suárez. ¿Qué digas a mí de las Coqui Ramírez? Ay, mi amor, escúchalo. Pónemelo. No, no te quiero. O sea, pero una esa viernes de 19 a 21, la Coqui tiene Fernet con Coqui. Con Coqui está el Fernet. Más vale, papá. Y con Lamona, loco. ¿Qué te pasa? Escubidú, papá. Por supuesto que sí. Sí, comienza otra semana y vos no podés perderte a las 19 horas. Puso porque los Coquitos ya anuncian. Los Coquitos ya anuncian, invitan a otros a que escuchen. El mejor programa que alegra todas las tardecitas de los oyentes. Fernet con Coqui, Sintenizero 95.1. Y sumate a la buena onda de Coqui Ramírez, Flaio Foche, Ali Oliva y Andy Suárez. Hoy no parece lunes, ¿vieron? O sea, le tenemos que levantar la ánima a la gente. ¿Así se dice también la ánima? No, yo diría... Yo le digo el ánimo. Ah, el ánimo. Ánimo. El ánimo. Le ponemos inclusivo y decimos el ánime. El ánime. Escuchamos una cosita. Bueno, tenemos que hablar de ese tema. Obviamente, imposible no hablar de ese tema. A ver, ¿cuál? Porque, chicos, lo estuvimos aquí en persona. La Barra festejó sus 25 años con una gran fiesta. Escuchame, es el día de San Jerónimo. ¿Cómo no vamos a hablar de ese tema? Los 25 años de carrera merecían un festejo a la altura. Y la Barra no defraudó. Con entrada libre y gratuita, un imponente escenario montado en el corazón de Córdoba. E invitados de lujo, faltó la Coqui Ramírez, compartió un show impecable ante su gente. Desde temprano, miles de cordobeses comenzaron a acercarse a la zona del Pati Olmos con reposera en mano. Ah, bueno. Listos para disfrutar de varias horas de música. Las 17, la Super Band. Ah, pensé que decía el Super Bowl. Ah, bueno. La Barra en el Super Bowl. Fue la encargada de abrir el espectáculo y la Pepe Abrizola subió a cantar. Qué bonito. Para, qué bonito no es de Banda 24. Qué bonito. Sí, qué bonito cuando... Ah. El cantante fue el gran anfitrión. Estuvo siempre en el escenario para recibir a los invitados. Después fue el turno de Cuatro Lilo. Le mando un besito a mi amigo de Cuatro Lilo. Lo quiero mucho. Lo empecé a seguir. Linda banda, ¿eh? Hace mucho ya que está aquí. Ya lo vamos a traer. Lo voy a traer a Fran de Cuatro Lilo. Fran, si estás escuchando, te voy a traer. Hoy lo empecé a seguir en Instagram, pero va a ser mucho que lo conozco. Y hoy nos empezamos a seguir. Suele pasar. Para el momento rockero y Alejo Brizuela, hijo de la Pepe, fue el protagonista del intervalo. Uno de los platos centrales fue nada más y nada menos que mi amigo, mi amigo, Sergio Galleguillo. Con él, otra vez, el líder de la barra apareció para cantar. El espectáculo tuvo momentos muy emotivos cuando la Pepe cantó Abrázame junto a su mamá. Pero qué lindo. Y otro, el reencuentro en el escenario con el Dani Guardia. Claro, el Dani lo voy a traer también. Lo que la gente lo pidió cuando salió, que vuelva el Dani Guardia a la barra. Increíble. Y se volvió como, se tiraron palitos, pero en el buen sentido. Uy, si habremos hecho tal cosa, si habremos hecho lo otro, entre ellos dos. Una química que no se pierde. Y Vanguardia le va muy bien. Sí, pero además el Dani Guardia tiene una banda con este chico amigo, Fran, de Cuatro al Hilo, más José Palazo, más otro que no me acuerdo el nombre, que es un divino también. Sí, los mentidores. Yo siempre digo el mentidero, pero el mentidero es un bar. Los mentidores. Iván, ahí está, Iván, un dulce, un divino, que yo siempre lo gasto, parece este chico que canta, entonces, solo quiero darte un beso. Ivancito, que está ahí, entonces, Ivancito, José Palazo, Fran, de Cuatro al Hilo y, oh, mi llamada entrante. A ver, ¿quién será? ¿Atendemos en vivo? ¿Qué dice Villa María? Ah, bueno. ¿Atendemos? A ver, ¿quién es? Esto pasa en vivo. A ver. Hola. Hola, sí, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, ¿con Pulso? Sí, amor, estás hablando con Coqui Ramírez. ¡Ay, me corto, chicos! Pero me encanta que pasen estas cosas. Él quería hablar por teléfono con la radio, se ve. Es como que, ¿te acordás cuando llamó Tinelli, atendió a uno y le dijo, hola, hola, Susana? Él habrá dicho, qué Coqui, chao. O sea, claro. Escúchame, bueno, lo de la barra fue un exitazo, lo felicitamos, perdón, 25 años de... Más de 50.000 personas, por toda la Irigoyen. Impresionante la foto. Vi la foto del dron y fue tremendo. Impresionante. Era enormita, así. La que también estuvo llena fue la marcha de Macri, pero bueno, nada que ver con esto. Nada que ver. Nada que ver. Terminó muy tarde lo de la barra ayer. ¿Ah, bien? Y como dos y media. ¿Usted estuvo ahí? No, dos y media, pero tengo mis amigos que estaban subiendo. ¿Usted sabe ver la barra con reposera? Fui un rato. La abuela Edith fue. Ahí me mandó un audio, ahí me mandó un audio la abuela Edith. ¿Se puede escuchar? Sí, se lo mandó a la abuela Edith cuando él pueda después, en algún momento. A ver, póngalo, queremos escuchar a la abuela Edith. A ver, bueno, vamos a escuchar a la abuela Edith. Esto es así, lo que sale. Las abuelas tienen prioridad. Decirle que si no estoy equivocada, hay una cumbia o algo que hace con los palmeras ella. Ay, amor, amor. Una hace la soledad, pero no quiero equivocarme, Andy, pero me parece que ella también, porque le dice, gracias, Coqui Ramírez. Ay, ya sé, la cumbia que hago con el grupo Santa Marina, adoro. Gracias, Coqui Ramírez. Y si a ti me le encanta. Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro las cosas que me dices. Nuestros... Esa, dedicada a la abuela Edith. Buena canción, mis amigos Santa Marina. Le encanta este tema. Cumbia. Le encanta. Ahora dice... Gracias, Coqui Ramírez. Baldeaba y... Vamos, a la abuela Edith. Tengo la pista de ese tema, la vamos a hacer un día de estos, dedicada a la abuela Edith. Hey, Julia, nena. Hoy es lunes, que no se note. Amor. Hoy es el día de San Jerónimo. Arriba Córdoba. Ahí va. Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Para la abuela Edith. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Ahí va, para la abuela Edith. Un día se la cantó toda, toda, toda. Muchas gracias, llevamos una buena. Ahí están los saludos mandados. Demasiado ya. Chicos, ¿le voy a repetir a la People los premios? Sí, por supuesto. Tengo. Esto es para las chicas. Vamos a elegir una mujer, obviamente. No se enojen los hombres, porque tengo un premio de María Richard y me miran. No, no, usted no, Oliva. Para una mujer. Ah, salvo que se lo quiera regalar a su nueva novia. Ah, ah, ah. ¡Rota! Bueno. Escuchame, tengo un antifreeze. ¿Vieron el clima? Ediondo, con este viento. Esa palabra hace mucho que no la decí, Ediondo. Qué fea palabra. La melena leonina sale. La melena leonina. Tengo antifreeze con queratina más corte. ¿Por qué? Porque estamos en primavera y se florecen hasta las puntas del pelo. Entonces, tengo un antifreeze con queratina más corte de María Richard y en Recta Martinoli, en Nueva Córdoba o en Carlos Paz. Y tengo birras con papas, así me dijo mi amigo Emilio, birras con papas. No sé si para uno, dos o tres. Ustedes vayan en patota de parte de Coqui, Ferné con Coqui, en 414 en Galería Muy Güemes. Divino los premios. Recuerden que tienen que responder a la consigna y enviar su nombre con los tres últimos números del DNI al 351-859-0858 y le damos la bienvenida que no le hicimos antes a nuestros amigos de San Francisco que ya nos sintonizan por la 90.7. El viernes estuve cantando en un querido amigo, en la Francia, el pueblo de... Ah, ¿la Francia o la Francia? La ciudad de... No, vamos a aclarar. Fue sorpresa, casi se me desmaye el gringo. Te mando un besito gringo, te quiero, toda la familia ahí. Le apareció sorpresa. Oh, y dijo esta voz. No, mentira. No. Estuvo fantástico. Así que beso para toda la gente de la zona. Así que recuerden entonces, para comunicarse con nosotros, 351-859-0858 o a través del Play Store, no es nuestro Play Store, nuestra aplicación Pulso FM 95.1. Bien, qué lindo. Bueno. Suski Ramírez está en PLX. Pulso 95.1.